¡Ja, ja, ja! Mi amor, ¡qué lindo lo estamos pasando! ¡Qué lindo lugar, la botellina de mi paisano! ¡Tu amorcito lindo y precioso! ¿Tú me quieres? Sí, yo te quiero. ¿Me amas? Sí, yo te amo. ¿Me adoras? Sí, te adoro. Demuéstrame, mi amor. ¡Peléate con un león! ¡Que me pere el cumpleo! ¡Así es! ¡Muy arriesgado! ¡El león es un animal salvaje! ¡Me mete un brazo tan grande! ¡Bravo! ¿Tú me quieres? Sí. Pídeme algo más fácil. Bueno, ya sí es arriesgado, pero si te va a hacer triste, si tienes mucho miedo, entonces muéstrame tu WhatsApp. ¿Tú me puedes ver? Sí. Oye, ¿dónde vas? ¡A buscar a este león! ¡A pelear con este león! ¡A romperle los chicos a este león! ¡A atacarle los dientes a este león! ¡Y a morderle los bigotes a este león! ¡Me voy a buscarle león!